Nos vamos a Siria donde la situación es crítica y este lunes la Organización de Naciones Unidas rompió el récord al pedir una multimillonaria cifra de ayuda para asistir en el año 2014 a las víctimas del conflicto en ese país. Alfredo Jacomino nos cuenta más. La cifra récord es de 6.500 millones de dólares. El dinero se usará para asistir a millones de sirios que se han quedado sin hogar, entre otras diversas calamidades a causa de la guerra. El pedido para Siria representa la mitad del total del plan de financiación de 12.900 millones de dólares con el que la ONU busca ayudar a unos 52 millones de personas en 17 países. La situación humanitaria sigue empeorando. Hemos comenzado a distribuir ayuda para el invierno. La petición hecha hoy en Ginebra para el 2014 representa la más grande en la historia de las Naciones Unidas. Es para satisfacer las necesidades dentro de Siria y para ayudar a los más de 2 millones de personas que han huido del país. En 2013, la ONU había pedido a la comunidad internacional 4.400 millones para asistir a la población siria. La cifra para el año 2014 aumentaría en casi el 50%. El programa de ayuda humanitaria de la ONU tiene como objetivo brindar asistencia también a países vecinos como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Para Jordania el importe total es de 1,2 millones de dólares para el 2014 y eso es para una población de unos 800.000 sirios que se espera que entren en Jordania. Más de la mitad de ellos serán niños. Entretanto, según explicó hoy el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, España reunirá el 9 y el 10 de enero a diferentes grupos de la oposición moderada siria con el objetivo de que preparen un frente común de cara a la Conferencia de Paz de Ginebra que se celebrará pocos meses después. Alfredo Jacomino, Martín Noticias.